Bueno señores, inicio de Grandes Ligas, Opening Day en el City Field. Se suspendió ayer por la inclemencia del tiempo, pero hoy todo está listo aquí en el estadio de los metros de Nueva York que reciben al conjunto de los cerveceros de Milwaukee. Un grato placer conversar con el dominicano receptor de Milwaukee, Gary Sánchez. Gary, primero un saludo en nombre de toda esa fanaticada latina, esa fanaticada dominicana. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad de la entrevista y nada, vamos a hablar un poco aquí. Gary, una nueva temporada, objetivo, metas, háblanos, inicia en Grandes Ligas luego que en el 2023 no pudiste hacerlo. Háblanos de la mentalidad con este nuevo equipo de los cerveceros de Milwaukee. Bueno sí, una nueva oportunidad de poder estar aquí en el Opening Day, que siempre hay una emoción diferente. Hay mucha adrenalina en el Open Day y eso, y nada, agradecido de Dios que me dio un chance de estar aquí con mi Milwaukee este año. ¿Es diferente un Opening Day en Nueva York? De aquel lado de los Yankees es mucha emoción, no sé de este lado, del lado de los metros, tú me entiendes. Quizás sea la misma emoción, porque aquí los fanáticos apoyan mucho a su equipo. Pero, no sé, vamos a probarlo hoy ahora de este lado. Gary, háblanos de las metas. Llega a un equipo, un nuevo equipo, un equipo muy competitivo. Han sido los dueños los últimos años de la división central, debo decir, de la Liga Nacional. Háblanos de las expectativas, un equipo competitivo, repito. Háblanos sobre esa conformación de los cerveceros de Milwaukee. Bueno, sí, como tú lo dijiste, es un equipo que siempre está metido en la pelea. Yo tengo dos años ya que no voy a los playoffs. Y eso es para eso que nosotros trabajamos en la temporada, para lograr el objetivo de ir a los playoffs y poder llegar a la Serie Mundial y ganar. Ese es el objetivo de nosotros. Y nada, tenemos un tremendo equipo, muchos muchachos jóvenes, algunos veteranos. Yo creo que este año va a ser un año especial con nosotros. Hablando de preparación, háblanos de esa preparación en el off-season. Tú estarás en la receptoría, tú estarás de designado. De hecho, yo creo que tú también vas a tener que jugar tus partidos. En la inicial, háblanos de la mentalidad. Bueno, yo estoy ready para lo que yo me necesito, ¿sabes? Mi trabajo número uno, ¿sabes? Yo soy catcher, pero ahora mismo estoy en el trabajo de ayudar a Contreras. En el quecheo ahí, cuando él tenga su día libre. Y también aproveché el chance del DH cuando me den el juego en el DH. Y si el manager me quiere en primera, también estamos ready. Gary, ¿tuviste otras opciones, aparte de Milwaukee? Y si las tuviste, ¿por qué Milwaukee? Sí, las tuve, tuve más opciones. Milwaukee, se vio más el interés en Milwaukee. Sentí más que, como... Cuando me estaban reclutando, sentí la... Al saber que ellos tienen un catcher, y quererme a mí también, que soy catcher, sentí el interés como que era más que lo otro. Muchos latinos en este equipo de Milwaukee, y muchos dominicanos, el ambiente que se vive. Háblanos de eso. Bueno, siempre cuando uno está compartiendo con la gente de uno, es diferente. No importa que uno esté donde sea. El ambiente dominicano es algo único de nosotros. Nosotros lo disfrutamos, chichamos, y nos gozamos ahí adentro. Háblanos del trabajo que hiciste con ese cuerpo. Vemos que está más delgado, lo que te va a dar más movilidad, tanto en la receptoría como en el plato. Bueno, siempre me bajo duro en el outseason, para estar en forma, tratar de llegar ready para los entrenamientos, y nada, también para la liga. Bueno, Gary, gracias por estos momentos. Salud, que tenga un buen 2024. Ahí, el saludo a la fanaticada dominicana, y el mensaje siempre a la niñez. Bueno, un saludo allá, a nuestros fanáticos dominicanos, y eso, sigan apoyándonos, y ya ustedes saben. Ahí estuvo Gary Sánchez, de los cerveceros de Milwaukee. Continuamos.